Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándole a su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño con el efecto piel de serpiente o piel de víbora, no sé cómo se le llame, pero pues aquí lo van a ver ustedes a continuación, cómo es que lo vamos a estar realizando. Para empezar, ustedes lo que están viendo aquí en el video, estamos haciendo una capa o una uña con fondo negro, con acrílico negro, como lo pueden estar aquí visualizando en el video. Lo vamos a estar difuminando muy bien. Recuerden que las capitas de color son delgadas y con el acrílico cristalino es con el que le vamos a dar el grosor. Vamos a hacerlas todas, todas de la misma forma, con la misma capa negra, o sea, con el mismo acrílico de este color. Vamos a difuminar muy bien. Recuerden que cuando son acrílicas del color, tenemos que tener mucho cuidado porque este color es muy pigmentado y a la vez es muy sucio. Tenemos que tener mucho cuidado con los laterales de la piel de la clienta o en el área de cutícula porque el trabajo se llega a manchar de una manera muy, muy, muy fea y el trabajo se ve muy, muy sucio. Entonces, vamos a difuminar muy bien las perlitas, tratando de tener cuidado y de no llegar a piel y no mancharlas. Si es así, pues solamente limpiar para que no se seque lo que es el acrílico en la piel y se vea demasiado feo el trabajo. Aquí vamos a encapsular con una perlita en el área de peralte. Vamos a difuminarla muy bien hacia el área de punta y hacia el área de cutícula, como pueden observar aquí. Y esa perlita, la del área de peralte, es la madrancita que voy a poner, una de las madranas que voy a poner porque es donde debe de llevar el soporte, la uña. Aquí en el área de cutícula, de igual manera, pusimos una perlita grandecita porque recuerden que en el área de cutícula deben de dejar un poquito más alto lo que es el acrílico cristalino para el momento de nosotros limarnos, llevarnos el color de esa zona. Es lo que pasa mucho cuando somos principiantes, que no encapsulamos grueso de esa manera, de esa forma, perdón, y nos llevamos el color. Aquí ya están las uñas, aquí vamos a empezar a limar. Este video es corto, es de 5 minutos, así como 5 minutos. Entonces, vamos a hacer el trabajo lo más corto posible que se pueda para no aburrirlas, pero tratarles de enseñar lo más posible que se pueda en el video. Aquí ya estamos limando, como pudieron ver, yo limé faldones, di limado los laterales y limé la punta. Ahora, aquí lo que ustedes están viendo es la lima envolvente en la superficie de la uña para darle podría estructura. Vamos a pulir, como siempre les he dicho, siempre hay que pulir muy bien nuestros trabajos para que se vean más bonitos, más presentables y pues que la clienta se vaya a gusto, ¿no? Con sus uñas bien puliditas. Aquí vamos a hacer la aplicación del gel, del top gel. Recuerden que para hacer los efectos vamos a estar aplicando aquí efectos, ustedes más adelante lo van a estar viendo. Pero para hacer la aplicación de los efectos debemos de aplicar un top gel, no un gel, no un finish gel. Es un top gel. Aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo. Después de hacer la aplicación en las tres uñas, como lo van a estar viendo aquí a continuación, voy a meter a curar a lámpara por un minuto. Aquí lo van a ver más a continuación. Bueno, la cura de la lámpara no lo van a ver, pero lo voy a meter a curar a lámpara por 60 segundos, que es un minutito. Aquí estamos terminando lo que es la aplicación del gel. Lo metí a curar a lámpara y aquí vamos a hacer la aplicación de los pigmentos. En esta ocasión estoy utilizando un efecto camaleón y vamos a estar utilizando un rojo y un efecto hada. Ustedes lo van a estar viendo aquí a continuación en la aplicación que vamos a estar haciendo. El segundo, el que pusimos en el medio, como pueden ustedes observar, es un tono rojo. Es un tono rojo metálico muy bonito. Eso es lo que quiero hacer aquí. Es un difuminado entre los tres efectos. En esta uña lo pusimos así. Me hubiera gustado haberlo dejado en estas uñas. Como ustedes pueden observar en la parte de abajo, se ve como un tipo de rose gold, pero es un efecto hada. Vamos a hacer la aplicación del efecto rojo en toda la base de la uña del dedo medio. Perfectamente tratándolo de aplicarlo más parejito. Recuerden que si ustedes dejaron hoyitos, subiditas, bajaditas, positos en la uña, el efecto les va a sacar a relucir cada uno de los detalles que tenga lo que es la uña. Vamos a hacer la aplicación del dedo índice con la misma brochita y el diferentes efectos. Como pueden ustedes observar aquí, van agarrando diferentes tonalidades. Aquí es donde vamos a estar haciendo lo que es el efecto piel de serpiente o piel de víbora o efecto víbora. No sé cómo se le llame, pero pues ustedes me entenderán. Vamos a sacudir perfectamente bien lo que son los efectos. Y ahora sí, vamos a hacer la aplicación del gel. Les voy a mostrar en esta uña nada más. Vamos a hacer la aplicación del gel. Antes de curar el lámpara, esto se hace antes. Ustedes aplican el efecto y luego van a sellar su trabajo, pero no van a meter a curar la lámpara. Aquí es donde le vamos a aplicar la espuma. Esta botella está llena de agua con jabón y se espuma. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer la aplicación de la espuma sin meter a curar la lámpara. Ahora sí, lo vamos a meter a curar la lámpara y ese es el resultado final, chicas. ¿Cómo les parece este efecto? Lo hice en diferentes tonalidades para que ustedes tuvieran algo de diferente visualización. Y pues, soy su amigo Dibonés. Nos vemos en el próximo video. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en el próximo video. Chaito Valdés.